En el hipólico... Inicio 13 de febrero Estamos ya con más información en este nuestro último bloque y tal como había sido adelantado a partir del primero de este mes SEAL dejó de cobrar el concepto de seguridad energética para el gasoducto del sur debido a que este proyecto fue dejado de lado esto traerá como consecuencia que en los recibos del próximo mes o de fin de mes haya una reducción en la tarifa Desde el año 2015 se recaudó 10 millones de soles a través de las tarifas de los recibos de SEAL por concepto de seguridad energética para respaldar la construcción del gasoducto del sur Este cobro fue suspendido en la región el pasado 26 de enero y se espera que para la emisión de los recibos de febrero se visualice una reducción considerable en el importe de las tarifas A partir del 26 de enero que se suspendió ya no se está cobrando y más o menos eso depende del nivel de consumo entre un sol, un sol 50 es lo que se está dejando de cobrar El gerente de SEAL manifestó que la posible devolución del importe estaría en evaluación y el responsable de la misma es el Ministerio de Energía y Minas Y ahora lo que el gobierno tiene que definir qué es lo que se va a hacer con esos fondos si se van a utilizar para la continuación del proyecto con un nuevo operador, con una nueva empresa se va a hacer la devolución o tendrá que definirse qué es lo que corresponde es el destino de esos recursos Finalmente, manifestó que la empresa administradora de energía implementará proyectos en la región valorizados en 120 millones de soles para este año Tenemos proyectos por alrededor de 120 millones de soles que vamos a iniciarlos durante este año Tenemos una iniciativa privada que es una APP para poder lograr la iluminación de todo lo que es alumbrado público con tecnología LED Tenemos un proyecto por alrededor de 40 millones de soles que es la línea de Camaná Ocoña Tenemos proyectos de mejoramiento de nuestras subestaciones en Socavaya subestaciones en Chilina, en Chayapampa reforzar la red al cono norte y todo esto significa más o menos proyectos por alrededor de 120 millones de soles que se van a implementar durante este año Y para finalizar les contamos qué pobladores